Ahora me dice el tramo. Estamos transmitiendo desde la comunidad de la Cruz de Guanacaste, Bahía de Banderas Nayarit, donde el problema de la fuga de aguas negras en esta zona residencial, pues se ha vuelto ya un problema, esto no se había visto antes, ya tienen aproximadamente 3, 4, 5 meses que a cada rato los registros rebosan, como lo estamos viendo aquí, miren, mire usted, ahí está. Y esto, bueno, pues el Oromapas, el organismo operador del agua en este municipio de Bahía de Banderas, tiene conocimiento desde el jueves pasado, hoy es lunes, desde el jueves, que está taponeado el drenaje y que, bueno, aquí se le ha estado solicitando por parte de los condominios, miren ustedes, aquí hay muchos, muchos edificios. Vean ustedes, acá tenemos otro, ¿verdad? Acá tenemos otro, miren ustedes, y otros que están en construcción. Miren, estos son los que alcanzamos a ver aquí, pero hay muchos más allá, como 3 o 4 más, que están en plena construcción y, bueno, pues está teniendo este gran problema, que no nada más, bueno, es un reclamo de la gente local, sino también de la gente que es residente de manera temporal, que vienen aquí de vacaciones. Aquí tenemos a una vecina de aquí de la Cruz de Guanacaste, que ha hecho mucho hincapié en que se resuelva este problema, y vamos a escucharla. Ella es, Patty Moss, por favor, Patty, platícanos. Hola, buenas tardes, Patty, gracias por venir, por la oportunidad de estar aquí aviciándote, porque la verdad ya estamos cansados de decirles a las autoridades. El otro día se le habló al licenciado Mercado, él tomó cartas. José Mercado es el director de Oromapa. Sí, el otro día había del otro lado otra fuga, y él mandó varios días después a arreglar el problema, porque la verdad no nada más a nosotros como mexicanos nos está esto doliendo, sino que los extranjeros, porque cómo es posible que, o sea, pasan y nada más. Ah, bueno, las personas que están aquí a los lados, los que trabajan aquí, esto no es bueno para su salud, estar oliendo eso. Los americanos de ahí abajo, fíjate que todo esto se va al mar. El otro día... Sí, estamos aquí a dos cuadras del mar. No, ¿qué dos cuadras? ¿Una cuadra? Dos cuadras y media. Ahí está luego, luego, los que viven ahí en la esquina estaban diciendo, ¿cómo es posible que esto en mi país es un crimen? O sea, está cayendo todo al mar, y eso pues es una contaminación, ahí se bañan nuestros niños, toda la familia, y o sea, sigue pasando. Y te voy a decir por qué sigue pasando, porque siguen dando permisos de construcción para todos esos edificios. Si te fijas en ese edificio, se supone que son, legalmente, son seis pisos. Aquel ya llevaba nueve, y sigue la construcción en grande. No te voy a decir que es uno, dos, tres, cuéntalos, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once. No tienen estacionamiento. Yo te aseguro que si vas, no tienen ni siquiera los permisos requeridos, no tienen un MIA. O sea, ¿cómo es posible, si ni siquiera tenemos un plan de desarrollo y se les está permitiendo a todos estos edificios? O sea, ¿cómo es posible que Matías Verdín no tome cartas en el asunto? Matías Verdín es el director de desarrollo urbano y ecología de aquí, de Bahía de Banderas. La vez pasada que estuvimos con el presidente, fíjate que... Jaime Cuevas, presidente del alcalde. El alcalde le dijimos, necesita tomar cartas en el asunto, doctor, porque ya no queremos ser un mini Cancún, o Sayulita, o algo así. Bueno, pues, siguen dando permisos, haz de cuenta que, pues, no les interesa, pero fíjate que traen bastante, según inversionistas, pero, pues, no arreglan las calles. O sea, ¿cómo es posible que el otro día, imagínate nada más, trajeron 400 inversionistas a la plaza pública y resulta ser que esta gente no tenía ni permisos? Entonces, los traen a los inversionistas, según para que vean, y esto es lo que se ve. Hace ratito me dio tanta tristeza ver a unos americanos que cargaban a sus perritos. Te voy a pasar las fotografías para que veas. Me dio tanta tristeza porque dice, no, mi perrito se me va a enfermar. O sea, imagínate las personas de seguridad que están aquí, que están oliendo toda esta porquería. Esto no es sano para las personas. Somos seres humanos los que vivimos aquí, ya estamos, o sea... Sí, sí, el aroma es muy fuerte, la verdad. O sea, debería de venir el presidente, él solo, para que vea esta situación. O sea, y tomen cartas en el asunto, porque nada más se lavan las manos. Yo entiendo que el señor de Oromapas, el director, él, pues, hace lo que él puede, pero en realidad, esto de nada sirve que lo arreglen, porque va a seguir el problema, porque van a seguir dando... Mira, no estamos... Y se va a agravar, porque aquellos edificios, pues, todavía no entran en funcionamiento. No, espérame, y ahí te va la cosa. No estamos en contra de la inversión, siempre y cuando sea ordenada, para que la gente no diga, ah, esa vieja chismosa, nada más anda y decir, no, 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 estoy preocupada, porque tengo familia, y yo me baño ahí en esa playa, y cómo es posible que toda la popó esté flotando, y no hagan... El gobierno no tome cartas en el asunto. No, y además tú eres administradora. Así es. Entonces... De casas aquí, que traes extranquera, y viene gente extranquera. Mira, me da más vergüenza, porque los señores que estaban ahí me dicen, esto, mi país, es un crimen, ¿cómo es posible que hemos hablado en los mapas, hemos hecho esto? Y nada, me da más vergüenza a mí como mexicana que esté sucediendo esto, y nadie haga nada. En la mañana le mandé un mensaje al doctor, y le dije, esto es increíble, hasta ahorita no ha venido nadie a arreglar nada, o sea, no se ha hecho absolutamente nada, ya no sabemos a qué instituciones recurrir. Y ya son las dos, casi dos de la tarde. Para que veas, y la vez pasada también se hizo el... Era de aquel edificio. Pero mientras sigan dando... Mira, Pati, si nos vamos a juntar varios vecinos, y vamos a ir de obra por obra para ver qué permisos tienen. Porque yo te aseguro que no tiene ni siquiera los permisos correspondientes. No se trata de nada más tener un... Ir a checar de que tengan nada más un contrato de oromapas. No, se trata que deben de tener una manifestación de impacto ambiental. O sea, ¿cómo es posible que den a diestras y siniestras? O sea, ¿qué les pasa? No tenemos ni agua para nosotros los del pueblo y no tenemos ni siquiera drenaje para los del pueblo. Y siguen dando todo desorganizado. Sin ampliar la infraestructura del drenaje. O sea, aquí ya se está saliendo de control. O sea, pedimos a las autoridades correspondientes, ya no sabemos ni a qué autoridad recurrir, porque ve, como puedes estar viendo, ve lo que está sucediendo. A ver cuándo. Fíjate el día de hoy, a ver cuándo lo van a solucionar. Ya el señor de allá... Ve a hablar con el americano de allá de la esquina. Estaba hasta llorando casi de coraje, porque dice, imagínate, yo le cobro a mis clientes 400 dólares por noche y esta pestilencia. Imagínate nada más. Sí, bueno, pues ahí está este reclamo y el tono en lo que Patricia Moss nos está dando a conocer esto. Pues lo que ella le dicen los extranjeros, los residentes, los turistas, ella tiene contacto con ellos. Y bueno, pues, como vemos, es la verdad, pues debe de atender esto. No nada más venir y destapar, porque tenemos entendido que le dijeron al menos a las personas de aquí de este condominio, de estos condominios, que estaba tapada o taponeado el drenaje hacia aquel lado, a una cuadrita más allá adelante, que desde el jueves el Aromapas tiene conocimiento y no ha mandado el Váctor, no han venido a limpiar. A ver, Patricia, dinos. Una última cosa. Imagínate, aquí, esto es una zona residencial, Pati, y aquí, en Punta Pelícanos, aquí tiene su casa Ney González, el exgobernador de Jalisco. ¿Cómo es posible que estas dos personas poderosas entran por aquí? Entran personas, con decirte que hasta la misma persona del grupo DINE, Senderos Mestres, tiene una casa aquí, y todas estas personas entran por aquí y tienen que oler esta cosa. Es increíble. Yo estoy desesperada. Ya no sé a qué instancias recurrir, porque ya esto, ya tenemos unos reportes de Aromapas y no se hace nada. Y como te digo, hasta dan ganas de llorar ver todo lo que está sucediendo en la cruz y nadie toma cartas en el asunto. Señor Matías Verdín, por favor, haga su trabajo. Le pedimos, no le vamos a pedir, le vamos a suplicar que ya venga usted mismo a checar todos estos edificios, porque ya está fuera de control. Y pues al Aromapas también, ¿verdad, Pati? Pues sí. O sea, el Aromapas también es el que debe de ponerle un alto, entre comillas, a desarrollo urbano y ecología, de ver si hay habilidad o no de autorizar tantos megaconstrucciones. Son megaconstrucciones. Exactamente. Tomando en cuenta la infraestructura de drenaje que hay en esta zona residencial. Reitero una vez más, no estamos en contra del desarrollo turístico, porque eso yo sé que va a suceder. Nada más que hay que hacer las cosas en orden, porque no es justo que se esté dando esto. Esto no es higiénico para las personas que viven por aquí. Bueno, pues ahí está, ahí está la queja ciudadana. Desde las ocho de la mañana está pasando esto. El jueves también hubo un reporte. El jueves vinieron de Oromapas y se dieron cuenta, o al menos eso informaron aquí a los vecinos, que estaba tapado, taponeado el drenaje hacia aquel lado, como a una cuadra más allá en la esquina. Pero es hora y día, jueves, viernes, sábado, domingo, lunes, de que no ha venido el personal de Oromapas, no han traído el bacto para desasolvar. Y bueno, pues todos estos litros, miles de litros, pues yo pienso que ya millones de litros de aguas negras están cayendo a la playa de la Cruz de Guanacaste, Valle de Bandera. Donde van los millonarios, imagínate donde los millonarios en la plaza, la marina. Sí, 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 sí. Y bueno, pues ahí está el reporte, vean ustedes, miren. Esto es nada. Según nos comentan, esta hora estaba más elevado en la mañana, alrededor de las 8 o 9 de la mañana. Esto estaba muy, muy, muy elevada la salida. Hoy es un poco menos, pero bueno, pues este, miren, está volviendo a salir nuevamente el brote. Y bueno, pues ahí los dejamos con esta maloliente, malolientes imágenes de la Cruz de Guanacaste, Bahía de Banderas, Nayarit, en esta zona residencial. Al final está la playa de la Cruz de Guanacaste. de la Cruz de Guanacaste,